¡Suscríbete! 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 El turno ahora para el futuro canto, lleva desde Santa Fe, perteneciendo a la Escuela de la Peña Vía, acompañado por Gerardo y por el turno en su esquina, 5 combates, 3 victorias, 2 derrotas, campeón cántaro en 2017, el Manuel El Ángel Bae. El Nato, el Manuel El Ángel Bae. El Nato, el Ángel Bae. El Nato, el Ángel Bae. El Nato, el Manuel 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 El Ángel Bae. ¡Móvete, móvete! ¡Móvete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y ahora vamos! ¡Venga cabrón! ¡Un, dos! ¡No! ¡Un, dos! ¡Cobre unérie! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!